Entre gritos, aplausos, chiflidos y uno que otro piropo, saltó al escenario la cantante chilena Mon Laferte, quien con un extenso concierto, deleitoso fue el público moreliano, que desde temprana hora se comenzó a congregar a las afueras del Palacio del Arte. La intérprete inició el concierto con el tema Ana, que hizo vibrar el recinto por los centenares de personas que estaban cargadas de emociones y ganas de corear todas y cada una de las canciones de Mon. La intérprete inició el concierto de Mon. Luego de ello, saltando al próximo tema y con un baile coqueto hacia el público, sonó de fondo Si tú me quisieras, lo que hizo venirse una avalancha de gritos para continuar Flor de Amapola. Entre tonos de luces moradas y la particular voz de Laferte, se hizo un momento muy especial entre ella y el público. Acto seguido, y para no romper con la sintonía, sonó La Trenza, que según contó brevemente, es un tributo a su misma abuela sobre las palabras que le decía cuando la peinaba, allí en su natal Viña del Mar, Chile. El momento esperado por muchos llegó, y el más reciente éxito de la soprano revolucionó a las masas, sonando de fondo los primeros acordes bajos de la canción Amarrame, que a más de uno puso a bailar por los ritmos que mezclan. Música Música Con los asistentes satisfechos por el recital, finalizó el magno concierto con Tormento, Mi Buen Amor y el éxito que posicionó y lanzó al estrellato Al Agua Pamón, Tu Falta de Querer. Con los asistentes satisfechos con Tormento, Mi Buen Amor y el Éxito, Mi Buen Amor y el Éxito, Mi Buen Amor y el Éxito, Mi Buen Amor. Con imágenes e información de Efraín Alcantar, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó.